El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigos, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha, pasaron más de 1.460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala.